La sinodalidad es caminar juntos como iglesia, como seguidores de Jesús, como sus discípulos, sus amigos, sus hermanos y hermanas. Sinodalidad es reflexionar, compartir desde abajo hacia arriba, escuchar las bases, dar a todas las personas oportunidades de participación, de sentirse todos miembros de la iglesia, de sentirse todos al mismo nivel. Sinodalidad es una teología de abajo, hacia arriba, y no lo contrario. Sinodalidad incluye humildad. Sinodalidad incluye ser constante, ser consciente de las semillas de la presencia de Dios en cada persona. Respetar su forma de expresar su fe, de comprender a Dios y juntos crecer en el mensaje del Evangelio.